21 Mundiales, 42 partidos. Nos vamos al 31 de mayo y 1 de junio de 1934, los dos partidos que jugaron Italia-España en los cuartos de final. Mussolini se había tomado ese Mundial como una cuestión de estado. Se podría decir que este es el primer evento internacional en el que política y fútbol van de la mano, ya que al campeonato fue una oda al fascismo, con la escuadra Zurra, algunos de los equipos rivales y los colegiados, haciendo el saludo fascista antes de iniciarse los encuentros. Se encontraron los anfitriones, que también participaron en la fase de clasificación, siendo la única vez que esto ha ocurrido, que habían eliminado de manera contundente en octavos de final. Mussolini, para constituir una selección más fuerte, había nacionalizado de inmediato a cinco oriundos, los argentinos Enrique Guaita, Raimundo Orsi, Atilio de María y Luis Monti, y el brasileño Anfilokio Guarisi. Esa artimaña era legal, pero el jugador para jugar con la nueva selección tenía que llevar tres años en el país, cosa que ninguno de los cinco citados anteriormente cumplía, pero la FIFA miró hacia otro lado, no fuera que Ilduche se enfadara. España llegó a Italia tras clasificarse ante Portugal, un rival muy típico en esos años en las fases clasificatorias, y en octavos venció a la selección brasileña, que no tenía a sus mejores integrantes, debido a que algunos clubes se negaron a cederlos a la selección. El partido en el que gana España en octavos por 3 a 1 a Brasil, sigue siendo la última victoria en partido oficial de la selección española sobre la sudamericana. También en ese partido, un guardameta atajó el primer penalti en la historia de los mundiales, cuyo honor recayó sobre la figura del equipo español, el portero del Real Madrid, Ricardo Zamora, más conocido como El Divino. Cuatro días más tarde, el partido de octavos entre España y Brasil, se medían en Florencia las selecciones de España e Italia en el estadio Giovanni Berta, llamado así en honor de un mártir fascista asesinado en 1921. Ese estadio, tras la muerte de Mussolini, se pasó a llamar Comunale de Firenze, y hoy en día lo conoceréis con el nombre Artemio Franci, donde juega a sus partidos la Fiorentina. El ambiente era arrollador para ver a esos dos titanes, aunque con favoritismo para los locales, pero los españoles adelantaron tras una pillería en una jugada estratégica con un gol de Luis Regueiro. Antes del descanso, Giovanni Ferrari empató en una jugada polémica, ya que en esa jugada hubo falta Ricardo Zamora. El colegiado belga, Barth, dio el tanto por bueno, permitió el juego durísimo de los Azzurri, y además anuló un tanto español por supuesto fuera de juego. Se llegó al final de los 120 minutos con empate a uno, y al no haber tanda de penaltis, se procedió a jugar un partido de desempate al día siguiente en el mismo escenario. Siete de los 11 jugadores españoles no pudieron jugar el partido de desempate por lesiones o golpes, entre ellos Zamora, que acabó el primer partido con dos costillas rotas. Al día siguiente se llenó de nuevo el Giovanni Berta, y el colegiado, aunque cambió, no así la actitud de éste, pues el suizo, René Marset, permitió el juego duro transalpino, e incluso dio por válido un gol de Giuseppe Meazza, que no debió subir al marcador, y anuló otro tanto español ante las protestas de los ibéricos. Los colegiados, Baer y Merced, fueron sancionados tras los arbitrajes de esos dos partidos por sus respectivas federaciones. Italia venció a España, y pasó a semifinales, y el fascismo consiguió la primera victoria ante la República Española, cosa que, por desgracia, no fue la última. Si quieres saber más historias de mundiales, sígueme.